Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy venimos, pero venimos un poco como venimos, ¿no? O sea, creo que a mí se me nota ya el sonido nasal de que estoy malo, básicamente. Tengo tos, tengo mocos, tengo de todo. Íñigo tenía fiebre hace una hora. Arrastió, Íñigo. En directo, desde la enfermería de Euskadigital, Gaming Room 076. Menos noticias, más enfermedades. Gaming Room 076, zona y hora cero de la enfermería de Euskadigital. Soy el único que falta por enfermarse. Sáquenme de aquí, no quiero enfermarme. Buenas tardes, José Andrés. Estoy muy bien estando sano, me he cuidado lo suficiente como para que el invierno no me mate. Mentira. Estoy poniéndote una mascarilla. Mira, nos saluda, de hecho, por el chat Javi, que no sé si también estará malo. Buenas tardes, Javi, ¿cómo estamos? Estamos todos mal. Estamos todos malísimos. O sea, yo tengo mocos y tengo tos. De hecho, lo siento mucho si en el programa os reviento los tímpanos en alguna ocasión. Voy a intentar que no sea así. Si me avisas, si me haces un gesto así... Te voy a tener que hacer así el gesto 30 veces. Pues sí, perfecto. De hecho, estoy pensando... Y esto no es coña, esto sería carne de nuestro podcast exclusivo backend para los suscriptores de Twitch, pero lo voy a contar. Os podéis suscribir a nuestro Twitch. Lo voy a contar. Aquí estoy por comprar una Stim Deck pequeña para poner ahí y hacer el botón de la tos. Y que cada vez que vaya a toser el que está ahí, el canal 2 se cierre solo. Bueno, es como el botón del mute. Sí, es como el botón del mute. Es que esto las radios profesionales lo tienen, pero como nosotros... Ay, por Dios. No puedo hablar tampoco como nosotros. Somos pobres porque no suscribís, suscribíos. Suscribíos, porfa, porfa. Pues es eso. Pues es eso, 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 eso. Te quiero decir, no nos hace falta. ¿Cómo que no? De hecho, ¿sabes qué sí que nos vendría bien? Hay que ver. Algún tipo de software o hardware, no sé si existe, que haga reducción de ruido. Entonces, si toses, no se oye, pero si habla así. Bueno, reducción de ruido sí hace esto. Esto que tengo aquí... Qué brutal. Hace reducción de ruido. Qué magnífico. Hablo. Muy suave. ¿Estáis casi oyéndole? Casi oyéndole. En cualquier caso, yo tengo tos y mocos. Íñigo tenía fiebre hace una hora. Miquel no puede hablar. Insiste en hacerlo. José, ¿qué epidemia quieres tener tú? Tengo sueño. Yo creo que tú también estás enfermando realmente, pero... ¿Qué epidemia quieres tener? Tengo sueño. Bien, perfecto. Está curioso, ¿no? ¿Sabes quién también ha estado enfermo esta semana? ¿El hombre misterioso? No, el hombre misterioso no, pero le hemos tenido que sustituir hace muy poco, porque en principio... ¿Le he sustituido yo hace muy poco? Le he sustituido en principio. No podía, pero luego también ha enfermado. Él es Borja Arbosa, que nos va a dar pie al sumario de este programa. Proceda, por favor. Hoy, en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias, incluyendo YouTube Playables y las restricciones de edad de Fortnite en algunos apartados de su juego. Por otro lado, también hablaremos sobre las coñas con el anuncio de GTA VI, sobre el remake de The Last of Us 2 y sobre la Play Store de Activision Blizzard. Y, por último, Miguel... Sí, hoy tenemos a Miguel. ¿Por qué tenemos a Miguel? Esto lo tendríamos que haber contado antes del sumario, pero no pasa nada. Vamos a tener hoy a Miguel, porque se le ha ocurrido hacer una sección de recomendación de libros para Navidad, así que adelante con todo. Miguel hoy nos va a traer diversas recomendaciones literarias de... Bueno, regalos navideños... Y visuales, y visuales. Y, bueno, sobre todo, son libros, básicamente. O sea, entonces, pues eso, esas cosas, ¿vale? Pues eso, que comenzamos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y, pues nada, ahora tenemos como... Como primera noticia, que Activision Blizzard se planteó una plataforma de competencia para la Play Store. A ver, perdón, perdón, perdón. Voy a tener que interrumpir este programa en la primera noticia. O sea, estamos tan mal de noticias que la primera noticia no es ni siquiera una noticia de verdad, es un rumor. Sí, pero es que ni siquiera es un rumor. Y hemos descartado un... Hola, esto es el nuevo tráiler liqueado del GTA VI. O sea, quiero decir, estamos mal, no tan mal. Vale, pero voy a comentar esta noticia porque ni siquiera es un rumor. Vamos a empezar, ¿vale? Dale. Tras su intento fallido en 2019 de sacar una tienda de juegos para Android, Activision Blizzard se dispone a retomar este proyecto. ¿Qué pasa? Y lo importante aquí es que hubo unos años de planificación en los cuales llevaron a cabo un proyecto llamado el Proyecto Boston, ¿vale? Este proyecto se planteaba dos escenarios. Uno, creaban su tienda para descargar juegos móviles, en plan el Android, que también tendría como un acceso a iPhone, o sea, a Apple, lo que es la plataforma iOS. Y el otro... El otro... La otra forma de llevar a cabo este proyecto Boston era estar como siguen siempre, en plan seguir con la Play Store y seguir con Google. Llegaron unas... Querían ganar más dinero por la descarga de videojuegos móviles. Entonces, intentaron como entrar en juicio con Google para ver qué podían hacer, si se podían desligar y tal. Y... Google les dio una oferta que no podían rechazar. Entonces, no va a haber una tienda de Activision Blizzard. Una oferta cojonuda. Por ahora no va a haber Activision Blizzard, en plan, no va a tener una tienda. Pero siguen en Play Store, así que todo bien. Para el que lo quiera saber, porque a mí me hubiese interesado saberlo, la oferta que le hizo Google fueron 30 millones de dólares. Por no irse de Play Store. Me parece poco, ¿eh? Ya, me parece poco. Pero luego recuerdas que es simplemente una tienda por la cual ibas a rascar a lo mucho veinte. Luego recuerdas que Microsoft compró Activision Blizzard por más o menos algo más del doble. Entonces, no es tan poco. O sea, para los de Activision Blizzard es una caída. Es literalmente la mitad de su valor. O sea, quiere decir, en mercado. De coña. De coña. Y pues eso, la verdad es que no hay mucho más, la verdad. Como hemos dicho, hoy estamos cortos de noticias. Hoy estamos un poco pochos. Hombre, tampoco hace falta terminarla así. No, no, vamos a tener noticias. Hoy estamos depresivos porque no hay noticias. Hoy hay dos personas enfermas, yo tengo sueño y hay pocas noticias. Sí, es que es literal. En fin, en cualquier caso, Activision Blizzard. Ok. Play Store de Activision Blizzard. Ok. A ver. Realmente yo creo que no tiene tantísimo mercado de juegos en móvil para necesitar su propia Play Store. O sea, que les ha salido cojonudo, vaya. Al final, el tema viene siempre por la misma historia. La gente que descarga cosas en móvil, ¿dónde lo hace? Pues en la Store de su sistema operativo. Entonces, porque... Porque hacerlo desde fuera, empiezas con... Este archivo puede ser dañino para... Yo os recuerdo lo que pasó con Diablo y el tío que se dejó 160.000 dólares el primer día. ¿Qué? ¿No recordáis el juego móvil de Diablo 4? No, la verdad es que no. No, el juego móvil de Diablo no era el 4. Sé cuál es, pero... Dimos esa noticia. Un juego de Diablo no era el 4. Era un juego de Diablo... Un tío se dejó... O sea, cuando tendrían que haber presentado el 4, presentaron el juego móvil y la gente se les echó encima. Pero que... O sea, ¿sabes la de las microtransacciones y todo eso? O sea, al final, yo creo que es un mercado que les viene bien. Pero ¿cómo te dejas el sueldo anual de un ingeniero en Estados Unidos en un puto día en un juego? No tienes dinero para hacer... O sea, no tienes literalmente tiempo en un día para hacer tantos clics para dejarte 160 Ks. ¿Pero y las risas? Joder, y las fucking risas. En fin. Íñigo. No, yo lo que iba a decir es que la gente se descarga sus juegos y sus aplicaciones y todo desde la store que tienen en su móvil. Entonces, para el gran público hay que estar en el App Store y en Google Play. Y si no estás en ninguna de esas dos, no existe. Estás morido. Entonces, a partir de ahí, como yo, estoy morido, efectivamente. Y yo también. Y Miquel también. Entonces, a partir de ahí, ¿tiene sentido que se haga su propia fiesta con casinos y furcias al más puro estilo? No me acuerdo qué empresa que dijo, me piro, adiós, porque estáis intentando Apple. ¿Fue Apple contra quién aquello? Epic. O sea, ¿tiene sentido hacerte un Epic? Pues, hombre, no. La verdad que no. Depende de cuánto factures. O sea, Epic, por ejemplo, en aquel entonces era muchísima pasta. Sí, 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 pero aunque Google o Apple se lleven el 30%, te sale más a cuenta seguir ahí porque vas a facturar mucho más. Y eso Epic lo aprendió a hostias. Entonces, no tiene mucho sentido hacer esto. Sinceramente, personalmente, yo creo que no. Pero bueno, sin más. Ellos juzgan a lo que... Tienen derecho a meterse una hostia contra la piedra más grande del universo. Bueno, y que han conseguido con la tontería 30 millones de pavos. Así que, oye, oye, allá ellos. Pues sí, efectivamente. Y vamos a comentar ahora YouTube Playables. ¿Qué es YouTube Playables? Os preguntaréis. Después... Aquello que Netflix hizo y que tampoco le salió bien. No le salió muy bien. Oye, fíjate que yo jugué cuando tú me dejabas en Netflix, Íñigo Sandino. Yo jugué a la... Yo, sí, yo nunca he hecho eso. Eso va contra los términos y condiciones de Netflix. Ya, pero ahora que no tienes esa cuenta me es completamente irrelevante. Entonces, XC. De hecho, yo no te lo dejaba. Recuerda que yo no te lo dejaba. O tú me lo pagabas. No, no. No, no. El último acceso que tuviste tú de Netflix no era... Cuestión mía. ¿Qué? Chan, chan, chan. Me acabo de perder. Me acabo de perder. En cualquier caso. ¿Qué es YouTube Playables? YouTube ha activado la beta Playables, así se llama, en su suscripción Premium. ¿Quién tiene YouTube Premium? Nadie. ¿Tú tienes YouTube Premium? Yo no tengo. ¿Tú tienes YouTube Premium? Nadie. Miquel, ¿tú tienes YouTube Premium? No. ¿Qué? Que básicamente, actualmente consta de un catálogo, o sea, Playables, de más de 30 juegos. Playables, o jugables en Garciano, queda como el culo en Garciano. Se trata del nuevo apartado dedicado a videojuegos en el que el enorme rojo lleva trabajando meses y que se ha lanzado en forma de beta en algunos países. Me encanta cuando se describe a las compañías tecnológicas como el gigante o enorme o adjetivo calificativo Vamos a jugar. De tamaño. No, no, no. De tamaño. Cualquiera más su color. Es como el enorme rojo puede ser Ferrari perfectamente. Vamos, ya, pero estamos hablando de este asunto. Vamos a jugar a un juego. Juguemos a un juego. Juguemos a un juego. Juguemos a jugar a un juego. Yo te voy a decir colores y tú me tienes que decir la empresa a la que perteneces. ¿Vale? Entonces. No, déjame poner música de juego. ¿Quieres poner música de juego? Por favor. O sea, esto va a ser muy gracioso. Pero tú sabes por qué va a ser gracioso o no. ¿Por qué? No. No, no estoy entendiendo. Las córneas de mis ojos. Ah, es verdad, José Staltónico. No pasa nada. No pasa nada. Solo son o videojuegos o tecnología. ¿Vale? Haremos igual. No pasa nada. Entonces no tiene misterio. Vamos a sacar varias opciones, de hecho. ¡Toma! Epa. Se nos han colado dos juntas. Me gusta el mix. Vale. Hemos hecho que el enorme rojo, en este caso, es YouTube. ¿Quién sería el enorme verde? Que es uno de los colores con los que tienes tartonismo. El enorme verde. Verde. Te voy a ir dando pistas cada vez que falles. ¿A cuál sacaste esto de la manga? ¿WhatsApp? No. Tiene que ver con una de las industrias que a mí más me apasiona y más loco estoy. ¿Tu torrent? Hombre, digo yo que es de videojuegos. Entonces... No. Es de hardware. Es hardware. Ah, joder, envidia. Envidia. ¡Vamos a andar, vamos a andar! Bien. Vale. Vamos a seguir con esto. Claro, este es muy fácil. ¿Quién sería el enorme morado? Twitch. Twitch. Correcto. La plataforma morada. Vale. ¿Cuál sería... Te vas a descojonar con esto. El enorme azul. ¿Es azul? ¿Sigue siendo azul? ¿Sigue siendo azul? No, era azul. Era azul. Vale. ¿Cómo es? No, perdón. Sí, sigue siendo azul. Perdón, perdón. Elon Musk. No. Pero también es una plataforma de una red social. Ah, pues fácil. ¿El cara de libro? ¿El cara de libro? ¿El cara de libro? El cara de libro gaming, efectivamente. ¿El cara de libro gaming? Me gusta este juego, es la hostia. Vale, y ahora seguimos con el azul, pero tiene que ver con otro apartado. ¿Cómo que el azul? Azul. El enorme azul. Pero enorme azul, ¿de qué? De... Es que si te digo a la industria, te lo sabes. De... De... De cosas quizá un poquito... No, no, no. ¿El azul, ese azul o el otro azul? No, el de hardware. ¿El de hardware? Ah, Intel. Intel. Vale, y ahora es cuando le voy a buggear completamente. El enorme naranja y negro. No es ese que te viene a la cabeza. No, no es ese que te viene a la cabeza. Vosotros, telespectadores y oyentes, podéis jugar en vuestras casas. Ryzen, me lo he inventado. No. Es de videojuegos. Es una empresa de videojuegos. Ah, es una empresa. No sé que era un videojuego. Naranja y negro. Naranja y negro. José. Naranja y negro. José. Naranja y negro. Sí. Estoy pensando ahí. Hay muchos juegos, ¿vale? Juegos no, es una empresa. Vamos a hablar de ese programa. Es amarillo. Es naranja y negro. Es amarillo. ¿No? Rockstar. Rockstar es naranja. Rockstar es amarillo. Rockstar es naranja. Es amarillo. Íñigo, saca una imagen de Rockstar Games ahora mismo. Ahora mismo, un segundo. Un segundo. Esto es naranja. Rockstar es amarillo. Esto es naranja. Lo tenemos todo listo. Rockstar como empresa. ¿Tú me explicas por qué hacemos de repente un concurso aleatorio y tenemos ocho viewers en Twitch? Porque... ¿Qué me lo acabas de sacar de la manga? ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Esto funciona? Espérate un segundo. Es amarillo. Eso es naranja. A ver, un segundo. Antes de que sigáis discutiendo, vamos a ponerlo en pantalla. También puede ser azul. Por favor. El logo, no, no, pero no es el logo. Me has asustado, mi loco. El Rockstar North es azul. Ya, pero bueno. Vale, sí, pero no. Yo te estoy hablando de Rockstar Games. Rockstar Games. Esto es naranja. No, no, eso es amarillo. Esto es naranja. Esto es amarillo. Te acabas de humillar solito. Esto es naranja, claro. Te humillaste solito. No, no, esto es amarillo, pero es amarillo. Naranja, naranja, naranja. Geis Fenix, te has humillado solito. O sea, esto no tiene rojo. No va a ser yo del tónico ahora. Esto no tiene rojo. Ahí no hay rojo. Para que el naranja tenga naranja, el che de naranja tiene que tener algo de rojo. Yo, la tonalidad que estoy viendo en esta pantalla y la que estoy viendo en la mía no son iguales. Bueno, también. Haber estudiado. Haber estudiado. Qué brutal. Vale, y venga, vamos a terminar con... Vamos a terminar con... ¿Con qué podemos terminar? ¿Con qué podemos terminar? Uno rapidito. Estoy pensando... Es rosita, sí. ¿Qué puede ser? Vale. Venga. Voy a hacer la mayor bugada. Esto ya no es color de compañía, ¿vale? Es color asociado con un juego. Rosa. Y te voy a dar una única pista. No. Y te voy a dar una única pista. Nominado a una de las categorías de los Game Awards este año. Te acabo de buguear completamente. Especialmente porque no estuviste en el programa anterior, que fue donde mencionamos todo esto. ¿Qué se te puede ocurrir? Era una serie de animación que, pues, no sé qué pasó con ella, pero que tiene un juego y ha sido nominado para una de las categorías de los Game Awards. ¿Le damos límite de tiempo? Pero a ver... Venga, va. 20 segundos. ¿Estás con... O sea, ¿sabes si yo sé que existe? Que yo sepa seguir. O sea, es una serie mitiquísima. Que veíamos de chiquititos. 10 segundos. Pide comodín. Pide comodín. Vale. Tiene dos palabras y tiene que ver con un gato. Se acabó el tiempo, ¿eh? Vamos a darle 10 segundos más. Vamos a darle 20 segundos más. ¿Qué se te ocurre, José? ¿Qué se te ocurre? ¿Tiene que ver con un gato? Sí. Tiene que ver con un gato. De hecho, lo pone en el título. ¿Carsfield? No. Me rindo. Time's up. ¡Hello Kitty! ¡Vámonos! Venga. Ale. Hello Kitty. Luego te enseño las categorías. Y hasta aquí el concurso de las marcas de Gaming Room. que bien, que bonito, que maravilla, que fantasía, que fantasía. A todo esto, ¿hemos terminado con la segunda noticia? Creo que no. Sí, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo es pasar así? Sí, sí que has terminado. ¿He terminado? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás segurísimo? Pues sí. He mencionado que hay 37 títulos y que se van a poder descargar en iOS y en Android y que también pueden jugarse desde el navegador porque es juego en la nube. Bueno, eso creo que no, pero bueno, ya lo has dicho. Amigo, amigo. Eso ya lo has dicho. Pues con esto... Así se hacen las cosas. Esto es la prensa especial. Vamos a pasar a hablar de YouTube a Fornite y de Hello Kitty a Fornite. José, te toca. Bueno, a ver. Tranquilo, tranquilo. Ah, por cierto. Aquí hay unas cosas que hacer, pero bueno, tí. Te ha engañado una cosa muy graciosa. ¿Qué? ¿Tú también llamas al Fortnite Fornite? No. Ah, pues yo sí. Y es gracioso porque en el título te has comido la T. De Fornite. ¿Es verdad? ¿Fortnite? ¿Meta Episodio de Gaming Room? Sí, sí. Tal cual. Dale. ¡Vámonos! Y bueno, para empezar esta noticia. Me encanta el Fornite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft. Me encanta, qué bueno. Son imbéciles estos dos. Son muy imbéciles. Así se hace podcast. En fin, nada. Fornite implementa un sistema de restricción de edad para ciertas skins, emotes e islas. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente se va a implementar una medida para asegurar que los menores tengan experiencia segura y sana a la hora de jugar. Esto lo dividirán por rangos de edad. Es decir, habrá una sección que será apto para menores de tres años, otra para menores de siete y otra para menores de doce años, respectivamente. Y nada, estas medidas, para quien no lo sepa, me parece un poco inútil porque solo se van a aplicar para lo que es el sistema de las islas de creativo. Es decir, que si eres un niño de tres años y quieres jugar una partida de Battle Royale, puedes hacer lo que te salga de tu santo miembro viril porque no va a importar. Solo van a importar si estás en creativo por alguna razón que no entiendo. Y nada, estas medidas afectan en cierta medida a algunos sets de skin del juego debido a que en algunas de estas se ven armas, las cuales no son recomendadas para niños menores de tres, siete o doce años. Y nada, esta medida también vendrá con la implementación de un anuncio en la tienda que te avisará si el contenido que compres posee algún tipo de restricción de edad. Y para que alguien que lo quiera saber o no, pues bueno, esta es una lista de skins que tendrán restricción por edades, ¿vale? Y empezamos, venga. Póngame música de noticiero, por favor. Señor Sonido, sí, sí, hazlo. Señor Sonido, por favor. Venga. Antena 4 noticias. Venga. Espérate que algo hay. Tú puedes. Vale, vale. Pues empezamos. La lista es... Ahí. Dale, dale, dale. La lista es Leon S. Kennedy. Otra vez, otra vez, Iñigo, otra vez. No, 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 no. Tanta razón, no, tanta razón, no. Al final, al final lo hacemos. Bueno, en fin, nada. Leon S. Kennedy, explícale dónde sale este hombre. A ver, te voy a explicar de dónde sale cada quien. Explícamelo, sí. Y por qué lo han paneado, nerfeado, lo que tú quieras. Vale, de algunos que no tengo ni idea, pero los que yo también. Bueno, vamos a hacerlo bien, venga. Vamos a hacerlo bien. Hay que ir de una en una, hombre, por favor. Ya que estáis insistentes, vamos a hacerlo bien. Ya que hacemos el gilipollas, vamos a hacer el gilipollas bien. Efectivamente. Darme un segundo que hacemos el gilipollas bien. Aquí comienza el noticiero. Y pues nada, las skins son Leon S. Kennedy, ¿vale? Esta skin, por alguna razón, han decidido que no era apta para menores. ¿Y por qué? Porque tiene una pipa en la pierna, ¿vale? Es del Resident Evil. Es del Resident Evil, la franquicia de zombies por excedencia. Luego tenemos a Claire Redfield, también del juego Resident Evil. Y lo mismo, tiene una pistola en la pierna. ¡Siguiente! Anyways, Lara Croft. Espérate, espérate. No, 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 sin ráfagas. ¡Ah, de verdad! Te he puesto el fondo informativos. Bueno, me vale, me vale, me vale, venga. Lara Croft, pistola en la pierna, también. Todo con pistola, de verdad. Reveered Harley Quinn, lo mismo. Armas. Es una psicótica. Monstruo, no puedes. Black Widow, Snowsuit. Antes estábamos preguntándonos, ¿será porque es un culo enorme o porque hay una pistola? Efectivamente, había una pistola. En la pierna, también. The Visitor, no tengo ni idea. Te has dejado Doctor Doom, creo. No. Ah, ¿no? No. ¿Y Doctor Doom, por qué lo han quitado? Doctor Doom. Pero, ¿Doctor Doom es el Doom Slayer? No, 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 no. Doctor Doom es el de Marvel Comics. ¿Y por qué tiene una capa roja? ¿Qué tiene una pistola en la pierna? Eh, no lo sé. La verdad. Pues lo vamos a mirar, o sea, quiero decir. ¿En lo que lo miras? Pero es especializado en videojuegos. Pues nada. The Visitor tiene un arma también. El Rey Midas, lo mismo. Predator se explica por sí solo. Deadpool se explica por sí solo. Tiene una pistola, José. ¿Tiene una pistola? Pero no en la pierna. ¿Dónde la tienes? En la cadera. Ah, bueno. En fin. Predator se explica por sí solo. Deadpool se explica por sí solo. Agent Pili tiene una pistola en la pierna. Cloud Striker tiene una pistola en la pierna. No puedo. Gunnar creo que tiene una en la espalda. Agent Pili es el jodido plátano, tío. Esto me ha cabreado. Miaus culitos. Tú, es que de verdad. Mi pana, el gato mamadísimo, está baneado. ¿Por qué? No sé. Creo que tiene una pipa en la pierna. Déjame adivinar. Pipa en la pierna, ¿verdad? Pipa en la pierna. Minsmith, Nighthair, Nolan Chance, Riz, Rook, SGT Winter, TNTina, por obvias razones. No podría ser SKT T1 Winter. El xenomorfo y Yellow Jacket, que tiene como láseres raros, la verdad. Yo es que te lo digo de manera muy sincera. Ahora vamos a explicarle cómo funciona el sistema. Pero, ¿no podían literalmente quitarle la pistola en la pierna? Literalmente. O sea, hacer como una sub-skin para la gente menor, como censurarla, ¿sabes? Es que no te hace ni falta, ¿no? O sea, sencillamente quitasela y ya está. O sea, tú miras al platanito. Para que os hagáis más o menos una idea, a la conclusión que he llegado yo es que esto es completamente conclusión mía, no es oficial, ¿vale? Así que no os fíéis de mí tampoco. Pero mi criterio para averiguar el por qué banean estas skins es simplemente porque o son monstruos. Sí. Y pueden dar yuyu. Eso es. O sea, porque te pueden dar pesadillas. O sea, si eres un niño de tres años o porque tienen un cuchillo o un arma muy realista. O una pistola en la pierna. O una pistola en la pierna. Sobre todo en la pierna. Es que tú te en cuenta una cosa. Tú miras aquí la skin del señor plátano. Tiene una pipa en la pierna. O sea, es literalmente el señor plátano en traje con una pipa en la pierna. O sea, literalmente se lo puedes quitar. Literal. Y ya está. Y sigues teniendo un señor plátano. A la hora de hacer el modelo 3D es literalmente tan fácil como eliminar eso. Y ya está. Eliminar eso. Y ha habido gente que ha mencionado, que eso es de lo que yo me he dado cuenta. No, sí. Vamos a quitar a... Me da igual. A Black Widow o Snowsuit. Porque tiene una pipa en la pierna. Pero no vamos a quitar a Chun-Li. Que es el personaje con el que más coñas sexuales se hacen dentro del juego. Y aparentemente a los niños de tres años las pipas en la pierna, pues... Es que a lo mejor hacen que luego cuando sean mayores se pongan a disparar a la gente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le dan armas con 16 años. Pero, pero... Vamos a dejar a Chun-Li. Why not? Why not, man. Why the fuck not? O sea, me parece acojonante. Y luego, si no me equivoco, me has comentado tú antes de empezar el programa que esto es solo para el creativo. Solo para el creativo. Solo para las islas. Efectivamente, si te metes al Battle Royale, da igual lo que hagas. Lógicamente, porque claro, si yo tengo tres años... Que los tengo. Entonces, si yo tengo tres años, José, y tú tienes 18 y tú me vienes con uno de estos personajes con pipa, por mucho que yo no pueda acceder a personajes con pipas en la pierna, tú lo vas a llevar y yo lo voy a ver. Ya. Entonces estamos en las mismas. Y luego está el otro detalle que he mencionado yo. ¿Por qué estamos limitando cosas para niños menores de tres años si inicialmente el Peggy del Fortnite es 12? I guess we will never know. Y punto número 2. ¿Por qué el Peggy del Fortnite es 12 y el del Call of Duty es 18? Es que en el Call of Duty hay sangre. Se pegan tiros igual. O sea, quiero decir. Sí, vale. Porque aquí sencillamente disparas y de repente sale un coso encima, un holograma y se muere y desaparece. O sea, así los niños van a aprender que cuando sean mayores en Estados Unidos y le disparen a alguien va a dropear loot. Y no va a dropear loot. A ver, loot va a dropear. Quiero decir. No, no lo va a dropear. Sí, sí. No, tienes que lootearlo tú. Sí, sí, para hacerte un ordenador refrigerado con sangre para dropear loot. Sí, señor. Hombre, hombre, sí. El resto de partes tú eras donde las sacas, ¿sabes? Déjate una cosa. Has quebrado la regla... Siendo periodista especializado en videojuegos has quebrado la regla número uno del periodismo especializado en videojuegos. Ñigo, yo inventé el periodismo especializado en videojuegos. Que es que no hay que dar opinión en un noticiero. Así que o cerramos el noticiero o esto va a ir muy mal. Pues no vamos a cerrarlo porque hay más noticias. No, el noticiero digo este. Ah, ese. Sí, gracias por escucharnos. Tengan una buena noche y volveremos con los noticiarios de Gaming Room. No sé, algún día. Vale, perfecto. ¡Epa, epa! ¿Qué es esto? ¡Ay, ay! ¡Qué tremendo fail, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Mamasita! Se ha vuelto todo muy loco. Yo quería estar pasando mamasita. La música después, pero no, no. No he colado. No puedo. ¿Qué está pasando mamasita? Tremendo matiburrillo, tío. No sé, mi vida. Bueno, vamos ya con lo del GTA IV o qué. Sí. O sea, 6. O sea, 5. O sea, 8. O sea. Vaya, pero no era malo. No puedo con la vida. No puedo con la vida. GTA VI. Encima, ahora tengo que trabajar poniendo imágenes de los peones. O sea, esto es el escravismo moderno. Sí. No puede ser. El escravismo moderno, correcto. GTA VI trailer. ¿Hablamos de esto en el programa anterior? Sí. ¿Ahora vamos a hablar de nuevo de ello? Sí. ¿Por qué? Porque no hay noticias. Gracias. Hablamos en el programa anterior de que Rockstar estaba planeando lanzar su trailer de GTA VI oficial y absolutamente magnífico en diciembre. Y tras haber ellos anunciado que iban a asistir a la gala de los Game of World, se empezó a barajar la posibilidad de que el trailer apareciese ahí. Pero una de las cosas que nos ha comentado el Doritos es que efectivamente este año no hay World Premiers. World Premier. La World Premier va a ser que Gais Cababóri. Literal. No sé si voy a llegar a los juegos que vienen. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente unos días antes de que sea la gala de los Game Awards, Rockstar ha subido la imagen que estáis viendo en pantalla al otro lado. La imagen que estáis viendo en pantalla. Entonces, ¿cómo podéis observar en la imagen si sois angloparlantes? Muy bien, Íñigo, tú también te bugueas. Se va a lanzar el trailer de Rockstar el próximo martes, día 5 de diciembre, a las 9 de la mañana Eastern Time. 9 de la mañana Eastern Time es igual a las 2 de la tarde, ahorita española. Por ende, si estáis escuchando esto después de que se haya lanzado en todas las plataformas, llegáis tarde. Iros a YouTube a verlo. Al gran rojo, a verlo. Efectivamente, al gran rojo. Al enorme rojo. Al enorme rojo, ahí está. ¿Cuál ha sido el meme o la coña o lo que queráis llamar de este trailer? Que, por motivos que desconozco, el resto de juegos se han puesto a hacer parodias de coña. Parodias de coña incluyendo la que vais a ver ahora mismo en pantalla, que es efectivamente trailer del Fall Guys. El miércoles 6 de diciembre a las 12 del mediodía GMT, es decir, aquí será a la 1 de la tarde, ok. Pero no contentos con eso, también tenemos encima lo que ha subido los del Halo. Que se lanza el trailer del Halo el lunes 4 de diciembre a las 9 de la mañana PT. Esto sí que no lo he traducido en horario a que es aquí. En cualquier caso, de coña, tenemos mazo trailers la semana que viene. Espera, que te voy a hacer yo las matemáticas. Perdón. Matemáticas. Te voy a hacer yo las matemáticas. Si 9 AM ET son las 2 de la tarde hora peninsular, 9 PM PT serán las 2 de la tarde menos 2 horas, o sea, las 12 de la noche, más o menos. Creo que no, ¿eh? Sí, creo que sí. Creo que no, ¿eh? Dime qué es. De PT, de Pacific Time, a GMT más 1 hay 2 horas menos. Son las 7 de la mañana. No. Sí. 2 menos. Claro. Bueno, pues eso. Pues las 12 de la noche. He dicho las 12 de la noche. Las 7 de la mañana. A ver, 9 AM PT. 9,30 AM PT son las 5 y media GMT. Esto es GMT más 1. ¿Eh? Nosotros estamos en GMT más 1. Me estás volviendo, loco. Nosotros estamos en GMT más 1. Bueno, termina esta noticia. Conclusión. Levantaos a las 7 de la mañana, mañana lunes para ver el trailer del Halo Infinite. No, no, por fa no lo hagáis. Y luego, como no teníamos contenido, he dicho, perfecto. Vamos a ponernos a analizar lo que ha subido GTA. Bueno, una de las cuentas de GTA. Que son todas, ya que estos son las coñas de plagios, vamos a subir todos los plagios del GTA. Vamos a analizar los plagios. Una de ellas que me ofende bastante. Pero bueno. Pues era la primera. No, la primera no. ¿Nada es aquí? De Apple. ¿Apple mandarina? ¿Nada es aquí? A ver, que yo aquí no lo estoy viendo bien. Voy a abrir. No, no, te lo pongo más. Vale, vamos a empezar por arriba. Vamos a empezar así. Tenemos a nuestro queridísimo Apple de Steve Jobs. Que se convierte en iFruit, efectivamente. Un clásico, el móvil del iFruit. ¿Nasdaq? ¿Dónde está el Nasdaq? No lo veo. A la derecha. A la derecha. El Nasdaq pasa Boussac. Ah, no sabía que eso era una referencia. Y MetLife cambia Get Alive. Esto es de coña. Esto es de coña. Sprung. Vale. Sprung, ahí sí. Ikea Scrapea. Tú, no he visto en mi vida ese logo en el GTA V. Yo sí. Está en el móvil. No lo puedo ver en la calle. MySpace, MyRoom. MySpace and MyRoom. Panasonic. Panoramic. Tenemos el Smirnoff es un vodka, creo, ¿no? Sí. Smirnoff es Cherenkov. Cherenkov. Panasonic es un panoramic. Sí, sí, sí. Twitter, Blitter. Blitter. Kawasaki. Nagasaki. No puedo. Jimmy Jazz. El Kawasaki además me acaba de recordar a los pingüinos me la van a mascar. Los pingüinos me la van a mascar. No puedo. Mitsubishi por Maibatsu. Vale. Curioso. Coca-Cola por cola. E-Cola. 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 Majestics por Magnetics. Es brutal. Burger King por Burger Shot. Ese sí. Gap Zip. Bueno. Ok. In and Out por Up Anatom. ¿Qué cojones? KFC por Clue King Bell. Clue King Bell. Me sorprende. No, no. Aquí, 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 aquí es donde yo pongo mis alegaciones. El Bell es claramente de Taco Bell. O sea, quiero decir, KFC es Taco Bell. Ya está. Pero tiene que, o sea, imagínate, siendo Rockstar me sorprende que no hayan hecho un chiste de índole muy duro con KFC. De índole de tonalidad, de color. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Determinado? Me sorprende siendo Rockstar. Es extraño, sí. Es bastante extraño. Es como muy curioso, ¿eh? Que no lo hayan hecho. O sea, oh shit, here we go again. No vamos a ahondar en ello. No, para que no. No voy a decir nada más. ¿Malboro Redwood? De hecho, Redwood. ¿Lo he dicho bien? ¿Malboro? Ah, ok. Malboro. 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 The Fox News. Ah, Weasel News. Weasel. Es bueno. Calvin Klein por Didier Satch. Sí. Y luego tienes Budweiser a Peace Buzzer. Eso es superhacer, Peace Buzzer. Audio B, esto ya lo sabíamos. Todas las marcas están de coches. Están plagiadas. Instagram, Snapmatic. Instagram por Snapmatic, efectivamente. Facebook has got talent en fame or shame. Facebook, Life Invaders. En Life Invaders. Qué grandes. Hostia, acabo de entenderlo. XD, qué épico. Qué épico. Qué brutal, me encanta. Y esto es la parte más importante de la noticia sobre GTA. Qué brutal. A ver, quiero decir, insisto por decimocuarta vez, no hay noticias, gente. Bueno. No hay noticias. Nos quedamos con que efectivamente esta es la manera adecuada de que no te puedan cobrar 60 pavos por un juego porque no han tenido que pagar ningún tipo de derecho de autor. Y nada, como siguiente noticia tenemos que otra vez otro remaster de The Last of Us. El remake del remake del remake del remaster del remake del remaster del remake del port del remake. Bueno, no, eso es Rockstar, eh. Perdona, eh. Perdona, eso es Rockstar. Te vamos a volver a literalmente vender el mismo juego, pero ahora por 60 pavazos en una trilogía nueva. Pero se ve mejor, tío. Nada, en fin, que viene el remaster de The Last of Us parte 2, obviamente solo para Play 5, que lo sepáis. Y nada, pues esto, tras el renuncio de Naughty Dog, se nos reveló que volveríamos a disfrutar de esta entrega de The Last of Us. Y esta vez habrá un nuevo modo de juego, el cual será, que es lo único importante, porque lo demás es todo más o menos lo mismo, pero se ve un poco mejor y ya está. Con alguna que otra mejora en las mecánicas, también antes de ahondar en el tema del nuevo modo de juego, que es como lo más importante, se anunció también que habría un nuevo sistema de improvisación con la guitarra, que mucha gente... Se hizo viral mucho lo de los vídeos de la gente tocando la guitarra de The Last of Us. Me estás diciendo que literalmente la gente de The Last of Us llegaba al sitio, soltaba el mando, cogía una guitarra, la enchufaba y se ponía... Sí. Me encanta. Pues ahora hay un modo de improvisación, entonces ya tienes como más libertad a la hora de tocar. Y eso a mí me parece que está guay, la verdad. Eso es algo que muy pocos juegos han hecho, en plan como implementar que se toque un instrumento bien, que no sea un piano, porque los pianos son fáciles de programar. En fin, la cosa. Vamos con lo bonito y lo que se viene. Habrá un nuevo modo de juego estilo Roguelike, llamado Sin Retorno, el cual permitirá a los jugadores demostrar su valía en los encuentros aleatorios y que experimenten el combate de The Last of Us Part II desde una nueva perspectiva. Además, este modo traerá consigo nuevos personajes. ¿A qué viene con nuevos personajes? Pues estos personajes se nos han presentado ya en diferentes trailers del juego y cada cosa distinta. Cada uno tiene características diferentes para adaptarse a diferentes estilos de juego. Es decir, que algunos serán mejores para ir a saco y otros serán mejores para ir a sigiloso. Roles, gente. Tanque, asesino, support... Algunos estarán más equilibrados, en plan, al final es así. Algunos estarán más equilibrados, luego tendremos a Draven también. Y nada, eso. También cada partida y escenario te permitirá decidir si quieres ir a saco o no. O sea, que no es obligatorio usar cierto personaje para cierto nivel porque no... Es como la historia principal, al final. Puedes elegir si ir a saco o no. Pero es más que nada eso. La verdad es que no hay nada más interesante en este remake. Más que, bueno, remaster. El remake del remaster del remake del port del remake del remake del remaster del port del remake. Exactamente. Qué brutal. Y poco más, la verdad. Literalmente... No hay nada más. Tú, industria de los videojuegos, dame noticias que realmente interesen, por favor. O sea, porfa. Este es literalmente el último programa en el que tenemos noticiario hasta enero. Ya. Y bueno, también he de decir que para el remaster se van a añadir como nuevas escenas en las cinemáticas para dar como un ambiente más cinematográfico, literalmente. Como para darle más arte a la historia. Sin más. O sea, no cambia la historia, pero cambian como los planos que utilizan y la dirección. Cambiamos un poco. Me estás diciendo que es cine. Es literalmente cine. A ver, te la has tofase. Cine, la verdad. Las dos entregas, ¿eh? Mucha gente ha ido la segunda. ¿Sí? ¿Las dos? Sí. Y terminado. El remaster del uno y el dos. José, ¿tú has jugado al Breath of the Wild? No. Deberías. Nunca lo voy a hacer porque no tengo Switch. Bueno... No voy a descargarme un emulador de Switch. Tampoco te estoy diciendo, Nintendo, no vamos a descargar un emulador. Acabo de decir, no me voy a descargarme un emulador de Switch. Acaba de decirlo, Nintendo. Tranquilos. No, pero te puedo dejar yo la mía para que el pruebes. Además, tenemos pendiente que pruebes las VRs, así que sí. Es razonable. Sí. Ya hablaremos de esto. Ojo, te quitaré las cadenas, te llevaré con cadenas a otra parte. No te preocupes. En cualquier caso, yo creo honestamente que Breath of the Wild es una sagaza, pero sí que es cierto que ha tenido mucho hate. Por cierto, por cierto. Esto es importante también, que se me olvide decirlo. Los jugadores que hayan comprado el juego para Play 5, el Te Last of Us 2, sin más, por 10 euros pueden aumentarlo al remaster. No les va... No les van a cobrar 60 euros a los que ya lo tienen. No se lo van a dar gratis. No. Pero tampoco les van a cobrar 60 euros. ¿Nauty Dog? ¿Hola? O sea... ¿Desde cuándo te dan uno gratis? De toda la vida. El Te Last of Us 1... Toda la vida. El remaster no te lo dan. De toda la vida tú te compras un juego para una consola y si sale... Para otra consola o algún remaster o alguna mierda, te lo dan. ¿Eh? De toda la vida. Estoy viendo a compañías... Estoy viendo compañías... O sea, quiero decir, el Mario Kart 8, que es básicamente un rem... Y Diego es Nintendo, no cuenta. Que es básicamente el mismo que el de la Wii U. Es Nintendo. Es Nintendo. Y Nintendo no cuenta. O sea, Nintendo ha hecho descuentos del 5% en sus juegos. Perdóname. En Black Friday. Ahí estás muy equivocado porque cada port... O sea, y aquí te puedes ir a donde tú quieras del tiempo. Cada port que ha salido para cada consola nueva o tal, se ha cobrado. O sea, quiero decir, tú tenías el Doom... Es que no es un port. Es que The Last of Us 2 ya ha salido para Play 5. Pero me da igual. Que si tú haces una nueva versión del juego, se cobra. Yo estoy viendo a compañías... Otra cosa es que tú arregles bugs en el juego o le des una pulidita. Yo estoy viendo a compañías regalar su... Pero versión nueva no. Yo estoy viendo a compañías regalar su juego para plataformas nuevas. E incluso regalar actualizaciones de su juego. De tipo un remaster o un remake. Ten en cuenta que un remaster no es una actualización. Es hacer el juego de cero otra vez. Claro. No. Sí. No. Sí, sí, sí. El remaster del 1... ¿Qué cambia en el remaster de The Last of Us? Aparte del modo de juego nuevo. Pero, en plan, aunque no cambie nada, es que rehacen otra vez todo desde cero. Usando, obviamente, plantiques y todo lo que tengan delante. Hombre, es que lo van a tener todo hecho. Pero me refiero que no es una actualización. Me sigue pareciendo súper injusto. O sea, no. Remaster, si además sale para misma consola... No. No. No sé en qué mundo de videojuegos has escribido. No, quiero decir, joder, es que si literalmente lo que fuesen hacer era sacar el nuevo modo de juego y el no sé qué, pues me dices que sacas un DLC 30 pavos y pa'lante. Pero es que no. No me hagas un remaster y me cobres 10 pavos. De hecho, es mejor hacer un remaster y cobrar 10 pavos a que te cobren 30 pavos. Es mejor, pero si vas a hacer un remaster, déjame el mismo precio. Pero si el remaster... Esto entra mucho en opinión. Estamos dando noticias. Prensa especializada en videojuegos. Me encanta. José cerrando esta puta mierda. Ya diciendo, mira, payaso, no tienes razón. Estamos dando noticias. Cállate la puta boca. Bueno, no te calles la puta boca. Dile la siguiente noticia. Ah, bueno, vale. Ahora no queremos. Ahora no queremos. Ahora tienes que hablar. Vamos a hablar de Color of Defects. ¿Y qué es Color of Defects? Os preguntáis. Pues es un jueguito cuyo taller vamos a analizar ahora en video. Os sugiero ahora mismo que abráis el video. Es un juego que se lanzó en enero de este año. Es el VVVVVVVVVV2 he hecho otra vez. Es una especie de cube con colorcitos, pero en modo plataformas aventura-puzzles. Y... Espera, que de este tenemos que hablar bien porque es de... Es de막 Arcade. De hecho, lo tenemos. Así que podemos jugar en algún momento. Es súper original el juego. Está guay, el jueguito está muy guay Yo no he dicho que no esté guay Y además es muy cookie Entonces, podremos Jugarlo de hecho en algún momento En nuestro canal Cuando no lo sé, pero también veis que tiene sus boss fights Tiene sus cositas, está bastante guapo De hecho, como dato curioso, lo que estamos viendo Ahora mismo en pantalla, es literalmente Uno de los bosses de la Eterna Noctis, como dato Y ha parecido Muy chulo, además tiene ese Juego Con los colores, que me recuerda al cube Como bien he dicho Y no sé, este tipo de géneros me gustan mucho Puzzle, aventuras A mí el género puzzle La verdad es que no me termina de enganchar La verdad, porque yo soy alguien que se aburre muy fácil Pues esto salió en enero De 2023 Y lo lanzan para Switch Ahora nuestros amigos de Prince Arcade Lo que sí que me gustaría saber es si van a meter un modo negativo En el que los colores sean invertidos Porque me duele ver Pantallas blancas Tú sí eres un invertido, no puedes ver pantallas blancas ¿Qué opinas tú de este juego? Ya que sale en tu plataforma favorita Que muy bien Que todo bien Que perfecto Que todo cool y que todo guachi Pues nada Siendo esa Perdón La impresionante cantidad de noticias Que tenemos para hoy Vamos a hablar ahora con Miguel Que va a traernos Los mejores juegos Gente Perdón Los mejores libros Para regalicos navideños A ver qué nos recomienda Y ya estamos entrando en periodo navideño Han descongelado a Mara Yacarei Tenemos la voz de camionero habitual Porque nos estamos poniendo todos malos Esa es la otra Y qué mejor para un periodo navideño Que posibles lecturas Buenas tardes Miguel Hola, muy buenas Pues sí, han sacado a Mara Yacarei de la nevera Han sacado a Mara Yacarei de la nevera El traje sigue igual Y nada, como se acerca Olenchero Reyes Papá Noel Como quieras Pues la idea ha sido traer libros para daros ideas Yo creo que lo mejor es empezar con los peques Venga, lo podemos hacer en edades Sí, bueno, edades un poco en temáticas Porque al final la mayoría También te quería yo decir Hemos mencionado antes de empezar la sección Estos son para peques Tengo 19 años O sea, quiero decir Vale Ahora me vais a entender, ¿vale? La gente que seáis igual de frikis que yo Me vais a entender Ahora voy a empezar a gritar Entonces me vais a ver que esto de peques, nada Bueno, o más bien que yo soy un puto peque Pero con 19 años Lo voy a argumentar Venga Lo voy a argumentar Nos vienen padres y madres Y nos dicen Es que el peque, la niña, no sé qué Está todo el día en la pantalla Jugando no sé qué Jugando no sé qué Y queremos que lea Y quiero que lea Pero, ¿qué le puedo leer? O sea, ¿qué le puedo dar para leer? Y digo, hombre Si está todo el día jugando Vamos a buscar algo que sea videojuegos Aunque hemos tenido cosas de Minecraft De Overwatch y tal En ese momento no tenía nada en la tienda Pero, por ejemplo Mangas Hay de Pokémon O de Mario ¿Vale? Es que me ha traído Sol y Luna Es que me ha traído Sol y Luna Sol y Luna Para contexto Son dos juegos Que tienen sus dos secuelas Ultra Sol y Ultra Luna Los cuatro juegos de la 3DS Y que encima Tiene una serie de Netflix No, pero a ver Muchas veces te vienen con Pokémon No, está con Pokémon Go No sé qué ¿Cuál dices? Pokémon Ponle más lecturas de Pokémon Y ya está Además las nuevas generaciones de Pokémon Porque a lo mejor le das blanco y negro Y dices Pues bueno, oye Pero Sol y Luna Que es nuevo No le vas a dar las de Game Boy Que pueda tener Vale Si son muy peques para leer Pues este igual se te pasa a ti Son libros para colorear Aventuras para colorear Qué épico Qué épico Vale Hostia, a mí me daban eso en el médico Me daban dibujitos en el médico Me acuerdo cuando yo era pequeño Porque así quería volver Si no, no Por mucho que sean para peques También se los llevaron Unos adultos a una fiesta Y dijeron que bueno Terminaron dibujando Cosas muy raras O sea que bueno Hay ideas raras También Vale Para que no digan que solo son de Nintendo Nos vamos a Sega De Sonic Hay series enteras ¿Vale? Uy, qué guapo Entonces ¿El dibujo es muy chulo? No, hazte Hazte promoción Hazte promoción Di que sí Hazte promoción Calendario Calendario de Manuel Friki Ahí está Al revés Al revés Ah, vale Ahí Eso, perdón Perdón Calendario de Manuel Friki Ahí está Una y dos Y formato grande también Toma ya Promoción Como tiene que ser No, no Los calendarios han sido porque Las fechas es un lío Quedar con vosotros Efectivamente Con culpa de todos Efectivamente Es en plan el chat ¿Puedes tal día? No, no, no Y tal otro Es que tenemos que ir a no sé dónde Y tal Sin más A ver si con esto nos organizamos Volvemos con Sonic Comics Hay un montón de ellos El dibujo es mucho más chulo Que igual el de manga En blanco y negro Que les puede atraer menos Entonces está muy bien Y aunque lo vamos a decir En la de peques Hablar de Zelda No es para peques ¿Vale? Zelda Vamos a empezar un poco También Está guapísimo Está guapísimo ¿Vale? ¿Qué título tiene este? A Link to the Pax A Link to the Pax Han reimaginado los juegos Entonces En formato libro Hemos empezado con los peques Pero bueno Para mayores No hay ningún problema A ver Es un formato cómic Más que Asequible y factible Es brutal Vale Me encanta Entonces bueno Estas son Vamos a dar Yo pensaba que se iba a poner A leerlo ahora Vamos a decir una cosita Antes de empezar Y es que ha venido Aquí Miguel Con una mochila de monte Enorme Pero enorme Y lo mejor es que No estáis viendo El despliegue de medios Que tiene en la mesa Pero son todos Para una sección Aquí O sea Te quiero decir Aquí hay más cosas Que no estáis viendo Aquí atrás Brutal Pero seguimos Seguimos Iremos enseñándolos poco a poco Vale Vamos un poquito Más mayores Y Que te gusten los videojuegos No significa Que no te gusta lectura Entonces Puedes tener lecturas Que hablan de videojuegos Como Ready Player One Que esta la va a conocer Todo el mundo Por la película Hay bastantes diferencias Entre la peli y el libro Eso me han dicho Sí Eso es lo que me han dicho Sí La forma en que Se enfrenta a los juegos Cómo supera los retos Y ese tipo de cosas Las afrontan de distinta manera Claro Luego está La movida Que siempre sale Y el tema Que siempre sale De la gente Que es de No, yo prefiero película No, yo prefiero libro La movida siempre En la película Te lo dan hecho Tienes pues a lo mejor Dos horas y algo Que dura Ready Player One Pues en esas dos horas y algo Una escena Tú no tienes que imaginarla Sí Ahí me la dan Y es como la veo Y para adelante Claro, en un libro Tú tienes ese También Esa parte En la que entra tu mente Y cómo piensas las cosas Exactamente O sea, en un libro No vas a tener la espectacularidad De ver a Donkey Kong Saliendo de la carretera Agarrándome un coche Pero tú puedes imaginarlo Depende de ti Claro Depende de ti De cómo hayas conocido los juegos Si no te has acercado A un juego en la vida Pues sí, te puede gustar la historia Pero igual no le ves la gracia Pero nada Que conozcas un poquito videojuegos Siempre vas a encontrar alguna cosa ¿Vale? Entonces Esto es Una novela Que habla sobre videojuegos Es un must Como concepto es un must Y esta es Una novela Que amplía el lore De un videojuego ¿Vale? Esta nos habla de Sylvanas Si habéis jugado al WoW Pues bueno Podéis amarla Podéis odiarla Para mí es uno de mis personajes preferidos Por si no tuviese suficiente lore El WoW Eso es Que esa es la otra Hace falta más Después de lo que hicieron con ella En la última expansión Sí, porque hay otra Han anunciado la... Sí, están con los dragones El WoW tiene demasiadas expansiones Sí, están con la de los dragones Han anunciado las tres que van a ir seguida Entonces en la anterior Entonces después sacaron esto Para ampliar el lore Te tengo que hacer yo una pregunta, Miguel Teniendo en cuenta Todo el lore interno que tiene Todo porque tiene lore un rato ¿No tienes libros del LOL? No recuerdo O sea, no recuerdo haber tenido Seguro que habrá Pero no recuerdo Te digo porque es que efectivamente El WoW tiene una cantidad de lore absurda Pero no he visto nunca Un libro del LOL como concepto No recuerdo Fijo que habrá O sea, porque al final es imposible Muchas veces Vas pidiendo lo que ves Lo que te anuncian proveedores Y tal y cual Pero no No caigo Ahora Seguro habrá Lo miraremos Lo miraremos Para otra futura sección Vale Ahora Si estamos con los más peques Un poco La gente más Normalica Ahora nos vamos a ir con los más viejunos Siempre está Miquel, esto te va a gustar a ti Bueno Yo no era viejuno O sea, una vez dijo que era viejuno Por instalar el Sin City Desde un CD No, no, no Yo dije lo del Sin City Pero este hablaba de Miquel Miquel Vale Yo cuando lo escuché y dije No puedes calificarte como viejuno Por decir que he instalado el Sin City Desde un CD No, pero digo Miquel Porque la cosa es que Yo por ejemplo veo Lo que vamos a ver ahora Que no quiero hacer después del tomoco Pero veo lo que vamos a ver ahora Y digo Buah, sí Esto es antiguo Pero Miquel es el tipo de persona Que te dice No, eso fue mi primer ordenador Claro Entonces los más viejunos del lugar Tenían No, no Yo me acuerdo que con el Spectrum Y mis cintas O con el Armstrong Que empezaban a tener disquetes duros Entonces Estos dos por ejemplo Te hablan de esa época Te destripan la historia Me encanta ese formato de libro No sé por qué El que es más alargado Sí Es que esto Vale En estos dos se han escogido este formato Porque estos dos ordenadores Sobre todo el Armstrong Era muy alargadito No sé si lo recordáis El teclado Con el caseta al lado Entonces eligieron este formato Y este sobre todo Porque casi casi es del tamaño Que era un gomas Sí Sí, sí Entonces en estos dos por ejemplo Te profundizan mucho en la historia Y en el hardware Voy a ver si encuentro La imagen de la placa Mira por ejemplo De la placa va a ser Qué guapo Está chulísimo Qué chulo Está chulísimo Vale Tanto del 464 Como el 6128 El de casete Duele cinta Vale Va a ser todo Realizar yo Y luego pues nada Te habla más de la historia De Anstrad y tal Y luego te pasa Pues a juegos Qué guapo Que es lo típico Que la gente Sí, sí Yo jugué a este Y tal y cual O portadas O cositas así Vale Qué guay Y para que no digan Que es solo Anstrad Spectrum También Commodore Que es de la época Y es un poquito lo mismo También Estáis teniendo gente La experiencia al completo Estáis oyendo pasar las páginas De hecho De hecho es muy recomendable Ver el vídeo Porque todos los títulos Que no estamos mencionando Se ven todos en el vídeo De esta sección Así que vayan a YouTube Vayan a YouTube Vayan a YouTube Entonces vale Viejunos Bueno Vale Luego siempre hay Ah bueno Tenemos otro también Este no es tan viejuno Es más de consolas Este es muy chulo Y este sí que tenéis que Iros a YouTube O a Twitch Estamos en Twitch también ¿No? Sí, eso es Estamos Vale Estos son consolas modernas ¿Vale? Desde Atari a la Xbox Y lo que te hace es un ¿Qué Xbox? No sé Pone Xbox Díselo a él Cómpratelo Puede ser la uno Cómpratelo y descubrelo Cómpratelo Vamos al final Vamos al final Everdrys Está guapo Está guapo Yo este le tengo en la balda Mira Llega la Play 5 Play 5 Entonces es nuevo Entonces es nuevo Vale Yo este le tengo en la balda Pues mirármelo con calma Todavía ni le he abierto Hostia Acabo de ver que la La serie es Llega hasta la X y la S Pero en estas Te saca la consola No te saca lo chulo Del libro Que es También te digo Nos despiezas Me acabo de sentir Y tú dirías Que gilipolles Pero me acabo de sentir Súper mayor Vamos a saltar La 2024 La Play 5 Ahí está Esto es lo chulo Que la 360 La 360 Es de 2005 Si 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 No puedo No puedo No puedo Vale Este es muy chulo Y entraría Ya no viejonos Porque es gente de la edad Vale Y este es un poco Más intermedio Porque Gameboy Si claro También También tiene sus años Necesito una Gameboy Como concepto O sea Llevo queriendo una Gameboy Mucho tiempo Pero es que ya no es solo Que no se fabriquen Lógicamente Lógicamente Sino que es que Tampoco veo a gente Que las venda Y las que los venden Es por precios desorbitados Ya O sea Es de artículo de coleccionista Yo quiero una Gameboy Para usarla Eso es otra cosa A ver El problema de las Gameboys Ha sido Ha sido eso Que ¿Cuántos años? Seis Ocho Ocho Así Que pegó El tirón del retro El subidón del retro Y tal Y hay gente Que se ha dedicado A que parar Claro Entonces ya no Mira la Gameboy Estamos hablando De que salió En el 89 Si Dios Efectivamente Que brutal Que brutal Y el libro Que nos enseñabas La enciclopedia Gameboy Vale Este lo que te haces Eso Te recopila Chorro mil juegos Que si portaditas La historia Vale Entonces este es muy chulo También Opa Es que no quiero golpear más el micro Me lo habéis clavado aquí en la nariz Jueguitos de Batman Oye la próxima vez un micro de Solapa Igual Uno de De Gamer De aquí Sí Sí Vale Pues está muy chulo Vale Y si luego en casa Tenéis alguien Por si no ha mostrado suficientes libros ya ¿Sabes? No os gusta ninguno Hay más No os preocupéis Hay más Es para los que dicen No, yo soy especial Yo leo libros con monóculo Y quiero cosas profundas Héroes de papel ¿Eh? Intelectuales 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 Estudiosas Héroes de papel Tiene una línea Que la portada es esta Bueno, este tipo de portada La podéis reconocer Palabra de triple A Este es un título en concreto ¿Vale? Sí, sí Pero todos los que son de esta línea Han mantenido el mismo diseño Y es eso Sobre todo Están más orientados A temas académicos ¿Vale? Pues cómo han intervenido Los juegos en la historia O al revés Cómo puedes diseñar personajes Este tipo de cosas Está muy bien Y otro ejemplo Es este Es de la evolución paralela ¿Vale? Que es de A ver, a ver Qué desastre con los nombres Erika Ostri Sí Que trabaja aquí En la Universidad del País Vasco Y era Qué desastre Erika Ostri Parga No sé si era biólogo O Sí Sí porque Sí porque O debería ser porque Si no me equivoco Fue el que Es que este libro Lo trajiste ya Hablamos de Cuando hablamos el de Los 50 viejos Cambiados en la historia Como es de la misión editorial También hablamos de Eso es ¿Vale? Entonces lo que te habla es Cómo Puede Cómo puedes Mira, bioquímico Y biólogo molecular Eso es Cómo puedes llevarte A A A los videojuegos Conceptos de Astrología De Fisiología De genética Y te pone ejemplos En En Last of Us En Metal Gear Sonic Este señor debería hacer Un libro sobre Pokémon Creo que lo nombra Me sonaba que Sí, Pokémon Y la ecología Debería hacer un libro Separado Sobre Pokémon Solo para Pokémon Como concepto Sí Eso es Entonces Bueno Esto es un Muy rápido ¿Vale? Entonces Si tenéis Alguien por casa Que no se separa Del ordenador Si es pequeño Tenéislo fácil Darle comics Darle mangas Y si Bueno si es mayor Los mangas también funcionan Sí Sí, sí, sí Hombre pero ojo A veces Ves el de Mario y tal Y te echa un poco de atrás Los de Zelda no Y sobre todo El grandote que hemos sacado De Zelda Ese le va a gustar a cualquiera Está bien guapo Sí, sí Pero si tenéis ganas De que se aleje un poquito De las pantallas Un libro puede ser Una buena idea Para novedades Pues ahí tenemos Las recomendaciones Ahora decirme Opciones Todos los que queráis ¿Cuáles me vais a robar? Para no llevar tanto peso Este 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 Ese para mí Ese para mí Yo quiero otro Que has traído por ahí Que no has enseñado aún Ya lo veo Ya lo veo Ese Enseña, enseña Ya que estamos No, porque es para otro Para otro día Es para otro día Lo dejo aquí para guardarlo Es para otro día Pues nada Pues ahí tenéis Las recomendaciones Que nos ha dado Miguel Habitualmente solemos terminar Y decir título y autor del libro Creo que no lo vamos a hacer En este caso Por obvios motivos Mírense el vídeo Mírense el vídeo Por favor Que ahí los tenéis todos Yo si queréis me comprometo A haceros una lista De libros y títulos Para pegarla Para que la pegéis En el blog Perfecto Eso puede ser una bonita Pues nada Miguel Muchas gracias Por las tremendas Recomendaciones Que son muchas Sobre todo Claro que sí Hace un poco de publi Hacemos un poco de publi Hombre De la mano del friki Ahí está Que es brutal El calendario Me ha encantado Los vendes Los regalas Los regalas ¿Te he cobrado algo? No Los regalas Correcto A la gente que aparece Por la tienda De vez en cuando Les damos un calendario Pues feliz navidad Porque te veremos de nuevo En enero Así que feliz navidad Muy bien Y te esperamos En la siguiente sección Vale Muchas gracias Pásalo muy bien Las fiestas Igualmente Venga Hasta luego Y aquí terminamos Este programa Desde no Gaming Room Sino la enfermería De Euska Digital ¿Hemos tenido noticias? No ¿Os hemos contado Lo poco que había? Sí Que es nuestro trabajo No se te cuenta Has vuelto a ponerte El gorrito O sea Eso es que Te ha entrado Un poquito de fresco Estoy con el gorrito Estoy con la chaquetita Creo que me la voy a quitar Ahora para la sección Ah no Si la sección No hemos tenido antes Al vez me la he puesto No sé ni lo que digo Iñuz Estoy muy bien Estás maniak Bastante maniak Estoy bastante maniak Estoy bastante maniak Ahora sí que estoy Empezando a tener Algo más de calorcito Pero Hostia Está duro Está bastante duro Pero bueno Como también está duro José Andrés Guerrero Estoy duro Mírate No puedo con la vida No puedo con la vida Es que me la has dejado Rebotando Poco se habla Poco se habla De que soy el único Que no está enfermo O no ha estado enfermo En los últimos tres días Bueno ya lo hemos mencionado Al principio Poco se habla Bienvenido Verás tú Verás tú Mañana le voy a escribir A José Andrés Guerrero A José Andrés Guerrero Para echarnos un LOL Y me dirá Estoy tirado en la cama Probablemente te diga eso Pero porque estaré En plan reventado de boxeo Es lo más probable Es posible Es muy posible también Pero bueno Hasta que ha llegado Hasta que ha llegado esto Efectivamente ¿Cómo que gentucilla? Hombre Tenemos a nuestro maravilloso productor Que no tiene voz Esperemos a la gentucilla Vale Agradecemos a Íñigo Por el sonido Mira como se lo sabe Mira como se lo sabe Ya eh Como se lo sabe Como se lo sabe Que brutal Me quiero morir Chao chao En fin Nuestro maravilloso productor Miquel Que no tiene voz Insiste en hablar A pesar de que no tenga voz Íñigo ¿Por qué coño has venido? O sea Tú estabas con fiebre ¿Por qué has venido? Yo estaba en la cama Yo cuando vuelva a salir de aquí Volveré a la cama Y si mi jefe pregunta Estuve todo el tiempo en la cama Y esto ha sido Un holograma Bueno No podrás saber eso Mínimo hasta el martes Si no se suscribe a nuestro canal Como podéis hacer vosotros No creo que lo haga Por lo que sea No creo que lo haga Yo creo que tampoco Fíjate José Me cago en todo O acabas tú mal O acabo yo poniéndome bien Una de dos Yo no voy a acabar malo Yo soy inmune a las enfermedades La única vez que me he enfermado Fue hace Hace Dos años Y fue por gastroenteritis Porque me comí Un dulce boliviano Pasado Por tres meses Madre mía ¿Por qué? Estaba en mi nevera Tío Lo he visto y dije Me lo como Y de repente me dice mi hermano Oye Eso estaba malo O no Y por qué estaba ahí Y aparte estaba abierto O sea Que brutal Que hacía eso ahí Que brutal Que bonito story time Vamos a agradecer también Así retomando un poco el hilo No no sé ni cómo Pero bueno Vamos a agradecer también a Miguel Por su sección De recomendaciones para navidad Si queréis saber Qué regalos navideños Debéis hacer Los tenéis ahí En esa sección Claro que sí Y como no A nuestros queridísimos Y amados oyentes Que nos soportan Estando enfermos No estándolo Habido noticias Y sin haberlas Claro Es que viene detrás de ti ¿Tú crees? Está aquí cerca No, aquí no hay nadie Aquí no hay literalmente nadie O sea Estoy mirando detrás de mí Y aquí no hay literalmente Aquí está Me ha encantado el boom Que le ha hecho de repente De su vida O sea Aquí está Claro que sí Hay gente Más noticias Eventos Curiosidades Y entrevistas Aquí como ya sabéis Dentro de muy poco Nos vemos No, aquí no hay literalmente 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 no hay